Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, ¿tú qué tal? Muy bien, de domingo, tranquilita. Sí, pues lo que te espera luego, ¿no? Entre la hora esta y la hora después, te espera una buena. Sí, sí, por eso he dicho, venga, hoy con calma que luego va a tocar caña de la buena. Muy guay, pues bueno, déjame que te presente rapidillamente para quien no te siga, para quien no te conozca, porque desde la época de Power Explosive, que ya es cuando te conocí, AudioFit y todo, ya te conocerá muchísima gente, pero bueno. Ha pasado tiempo. Ha pasado, ha pasado, pero bueno, las raíces, ¿no? O sea, eso y la... Sí, total, no, no. Pues te presento rapidillamente y luego, como siempre, recordad de utilizar la caja de preguntas para todas las cositas, que como he dicho en historias, yo creo que va a ser muy interesante hoy, porque llevo justamente haciendo historias, o sea, directos, con dos entrenadores de CrossFit, con jugadores de fútbol y tal, y hace tiempo que no retomamos las preguntas como a mí me gustan, que son las que tú puedes aportar muchísimo más, que son temas de nutrición, entrenamiento y sobre todo suplementación, ¿no? Porque somos dos frikis, entonces va a molar, va a molar que podamos hoy resolver todo, que ayer a lo mejor con el jugador de fútbol no puede resolver tanto, o sea, hoy a saco. Bueno, quien no conozca esta crack, ya os digo, ya lo conocí desde los vídeos de YouTube, tiene bastante, bastante experiencia, donde se ha colmado, yo creo que has hecho el top, ha sido en AudioFit, o sea, tiene unas clases brutales, aprovechar que encima está a buen precio, yo me meto las clases y, venga, es un suplemento, vamos con otro, vamos con otro, el tema de resolver dudas también, que está muy bien, que tocáis un poquito de todo, está muy guapo. Bueno, su, o sea, yo sobre todo es eso, del canal de Poder Explosives, cuando te empezas a conocer más y yo creo que hay que aprovechar su faceta farmacéutica, aunque realmente luego te has abierto a mucho, o sea, que no eres la típica farmacéutica que te has encerrado en decir, me voy a, sino que domina mucho la suplementación, estilo de vida sana, nutrición, entrenamiento, o sea, que aprovechar para hacer las preguntas que son la gran mayoría, aprovecharlo porque va a salir algo guapo de esto. O sea, que, bueno, arranquemos con las preguntitas, interesante, tú lo podrás detallar más, ¿lo tienes dominado esto? ¿Tema de finasteride? Yo sé que tengo entendido que ayuda a, obviamente, a disminuir la testosterona libre y la de testosterona, y sí que tiene una afectación en entrenamiento de fuerza y entrenamiento de alto rendimiento. Claro, de polices de élite, a mejor rider, ahí otros a la decir mejor María, ¿qué tipo de deporte? ¿No? Porque a lo mejor puede afectar más a uno que a otro, ¿no? Pues yo creo que al entrenamiento de fuerza puede tener un ligero impacto, pero no creo que sea súper significativo como para tenerlo en consideración, a menos que eso seas un atleta de élite que te dedicas a ello full time, o sea, es que no creo que merezca la pena. Bueno, pero estamos hablando de afinar, o sea, de hilar muy fino, entonces en ese caso sí que me gustaría la pena considerarlo, pero en otras situaciones yo creo que de verdad que es insignificante, o sea, puede haber pérdidas leves, es que sutiles. Que no sería lo que nos tuviéramos que fijar, ¿no? O sea, realmente no va a marcar la diferencia. Incluso yo diría que el impacto o más bien la somatización psicológica de cada persona puede hacer incluso creer que estás perdiendo rendimiento y pensar, oh, es que me estoy tomando esto, entonces voy a rendir menos, voy a tener menos fuerza. Yo creo que eso tiene un impacto muchísimo mayor que el propio hecho de estar consumiendo ese fármaco. Correcto. Perfectísimo, explicado. Yo en esto soy claro, ¿recomendáis siempre la suplementación para una persona que solo se quiere cuidar? ¿Para nada? No. O sea, yo creo que esto tenemos la misma opinión, pero es que la suplementación puede ser algo que dé el toque de calidad o el toque, como decimos, que rice el rizo en una persona de alto rendimiento, o una persona mejor que no cuida mucho la alimentación, que es la base, que es la base y, bueno, quiere suplir un poquito por ahí, pues, el batido de proteínas o la creatina o tal. Pero yo creo que es eso, que la gente tiene un poco como demasiados inputs de demasiados suplementos y luego te puedes pensar y dices, comes bien, ¿no? Claro. Es que al final sí que es cierto que buscamos como la solución fácil que, oye, lo que es consumir una cosa y que te ayude a conseguir otra. Oye, es súper sencillo, no tanto como hacerte una planificación nutricional, hacer un sacrificio, comer de una forma, cambiar tus hábitos, eso es mucho más complicado. Es demasiado tentador coger y decir, ah, es que este suplemento me ayuda a rendir o este suplemento me ayuda a quemar grasa. Entonces, eso atrae mucho. También es que las tiendas de suplementación, las marcas, la industria en general de la suplementación, obviamente porque es su trabajo, venden esta necesidad, pero realmente ningún suplemento es necesario. Todos ellos tienen sus ventajas y sus aplicaciones, pero cuando queremos dar un impulso a determinados objetivos, o también cuando queremos tratar alguna carencia o alguna deficiencia, en este caso sí que sería interesante, pero habría que evaluarlo de forma individual. Además, que yo creo que en la mayoría de los casos eso, en una persona que solo se quiere cuidar, que coma bien, que no fume, que no beba, que descanse y que entrene. Sin más, estas cosas tan sencillas. Es que yo creo que lo fácil es, bueno, o sea, en tu profesión y en la profesión de médico yo creo donde más se encuentra, pero es, doctor, tengo colesterol alto, pero quiero seguir comiendo mal, quiero seguir haciendo las cosas mal, pero dame una pastillita que me lo solucione, ¿no? Entonces, yo creo que es eso que es. Vamos a seguir, si ves, si lees alguna pregunta por el chat y estoy leyendo las de la caja, adelante. Vale, es que yo estoy media ciega y tengo el teléfono aquí, entonces tengo que hacer así para hacerlo. Si no la leo yo, no te preocupes. Vale, no, te acerco un poco si es necesario. No te preocupes. ¿Cuánto tiempo es aconsejable tomar la creatina y es necesario el descanso? Vale, ¿la respondo yo? Sí, adelante. Vale, a ver, las tomas de creatina antes se creían que se disminuía la biodisponibilidad cuando la consumías durante un tiempo, más o menos entre uno o dos meses. Es cierto a medias, quiero decir, cuando tú notas la diferencia del consumo y no consumo es cuando la empiezas a tomar. Cuando tú nunca has tomado creatina o llevas muchísimo tiempo sin tomarla y de repente la tomas, en unos días te notas con muchísima fuerza. Y luego como que tu cuerpo se acostumbra a esa sensación, pero no quiere decir que la creatina no esté haciendo efecto, porque ese impulso en el rendimiento lo notas al principio. Y si te la quitas, también lo notas. Pero no es que se disminuya la biodisponibilidad, no es que deje de actuar, no, no, o sea, la eficiencia es igual. Lo que pasa es que sí que es cierto que se nota, pues lo que os he dicho, si la dejáis de tomar o hace mucho tiempo que no la habéis consumido. Pero no es necesario hacer lo que se dicen ciclados de creatina. Totalmente, totalmente. Y yo creo que es un error. Primero todo, para lo que decías tú de las industrias, hacer una carga de creatina, bueno, te gastarás el bote dos veces antes, con lo cual comprarás otro bote y se dará cuenta. No hay evidencia, a menos que corran mucha prisa, hayas olvidado hacer la carga de creatina por una competición, cosa que no suele pasar casi nunca. Y luego aparte, los ejemplos que yo pongo siempre cuando me dicen, ¿tego a descansar de la creatina? Y digo, a ver, si hay estudios clínicos con Parkinson y Alzheimer en gente mayor tomándolo durante cinco años, pues obviamente si tú ahora mismo, por ejemplo, en el confinamiento, te metes menos caña, que hay gente que se mete a la misma caña, coge y aprovecha y hace el descanso de la creatina. Pero que si no, bueno, realmente viene a ser un suplemento más que no tiene, que es de los más avalados, o sea, que realmente es de los más seguros. ¿Algún consejo o algo para mejorar los dolores de cabeza? Si quieres arranco yo, como quieras, ¿eh? Vale, a ver, es que el tema del dolor de cabeza es uno de los síntomas más inespecíficos que existen, o sea, desde que tienes mala leche hasta que puedes tener un tumor cerebral, o sea, vamos de un extremo a otro. Vamos a tocar, vamos a tocar lo más general, lo del tumor, sí, 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 total, 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 total. Tú buscas en internet, me duele la cabeza y tienes un tumor cerebral, así que no busquéis estas cosas en internet. Quiero decir que es un síntoma súper inespecífico, puede ser por tema migrañoso, por deficiencias nutricionales, también puede ser... Estrés, lo que decías, contracturas de trapecio, o sea, deshidratación... Sí, 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 o que, o sea, cualquier cosa, es que hay tantas causas por vasodilatación, también puede ser por problemas en riego sanguíneo, porque haya otra patología, porque haya un trastorno neuronal, es que puede ser tantas cosas, y también dolores de otras partes del cuerpo que no están, o sea, tú no pensarías que, por ejemplo, un dolor en el femoral se te puede irradiar hasta la cabeza, y además también el dolor de cabeza varía un montón, puede ser solo por la parte frontal, en plan banda, o en un lado, puede ser también en la parte trasera, o sea, es que hay tantas cosas que... A ver, yo como consejo, es que cada uno tiene sus soluciones. Yo que sufro de dolores de cabeza, personalmente, porque han estudiado en mi caso los neurólogos, porque han visto que yo soy migrañosa, que tengo tendencias a los dolores de cabeza de tipo tensional, tengo como migrañas mixtas, ¿no? Entonces, en mi caso, uso diferentes tipos de terapias. Cuando es tensional, la aplicación de calor en la zona donde te duele, por ejemplo, a mí siempre las tensionales son del cuello, en la zona de las cervicales, en la parte más alta, que se me irradia a toda esta zona, y esta zona se me queda con un dolor increíble. Entonces, aplicando calor, también yo tengo que usar analgésicos, porque si no uso analgésicos me puedo morir en el intento. ¿Y qué tú dices? ¿Ainés o aspirina? Pues yo uso a Inés. De hecho, el que uso yo es el enantion, el dexketoprofeno, y es el que mejor me va. Hay veces que me va bien el aproxeno, hay veces que me va bien el paracetamol, hay veces que el ibuprofeno. Es depende del tipo de dolor de cabeza, porque no siempre me pasa por una misma razón. Entonces, por eso os digo que no os puedo decir algo que os pueda resultar. Tendría que estudiar el caso individual. Si tú tienes una propuesta como más general, yo diría que una adecuada alimentación, hidratación y descanso. O sea, el descanso suele aliviar mucho el dolor de cabeza. También el ejercicio físico depende del dolor de cabeza. Hay veces que el ejercicio físico lo empeora y hay veces que lo mejora. Entonces, hay veces que con dolores de cabeza, con el ejercicio físico de diferente intensidad, puede conseguir disminuir el dolor de cabeza. Claro, pero es muy interesante porque lo que dices tú, o sea, hay que diferenciar a mejor el dolor de cabeza. Si generalizamos quizá la migraña es lo más común y para la migraña lo que dices tú, cuando hay problemas de deshidratación, que suele ser la gran mayoría y la otra gran mayoría son las contracturas de trapecio a porción superior. Entonces, ya has tocado la gran mayoría, que la gente dice, quiero un consejo y dame una pastillita. No, no, es que las dos soluciones es beber un poquito más de agua y estirar un poco el trapecio, que es un músculo tensional del cual pasan muchas arterias y me pasan muchas venas. Y solucionado ahí, sí que hay, por lo que di en el último estudio de Harvard sobre migrañas y sistemática de metanálisis, decía vitamina B3, magnesio y Q10. Personalmente, Q10 va muy bien para migrañas con gente con fibromialgia, fatiga, etc. Y a mí lo que me va bien depende el que es, obviamente, el tema de aspirina. Obviamente, cuando es muy heavy y ya no te puedes mover, obviamente, me da igual que hagas un daño hepático con el naproxeno, con lo que quieras, lo bueno es lo que lleva la persona. Y luego me acuerdo que me funcionaba bastante, sobre todo para Miriam, para mi pareja, o sea, gotas esenciales, masaje en esta zona, con gotas, pero no me acuerdo cuál era. Me enteraré que era un aceite esencial y sí que va bien, porque era como, lo que decías tú, era parecido el efecto al ginkgo biloba, pero cutáneo, que ayudaba un poco a la circulación sanguínea. Y el magnesio. Yo creo que también había efecto frío y así. Sí, yo creo que era más por el tema de que aplicaba calor, lo que has dicho tú, aplicar calor para... Porque normalmente hay mucha tensión, entonces, falta de circulación sanguínea, obviamente, si hay falta de circulación sanguínea, sabemos qué problema lleva. Pero es complicado, pero sí, claro, si esta persona, bufán, no, bufán no es, la han preguntado por el chat. Si puedes especificar el tipo de dolor de cabeza, mejor María te puede ser un poco más especifica, si no, es bastante complicado. Vamos a leer. Sí, es que por ejemplo he dicho, aceites esenciales con efecto calor, pues también hay otros con efecto frío, que producen mayor constricción y ayudan a disminuir esa vasodilatación que te puede estar produciendo el dolor de cabeza. También puede ser por neurotransmisores. Es que puede ser por tantas cosas que te puede... Sí, 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 es muy complejo lo que dices tú, o sea, el ejemplo lo has dicho con el tema del tumor. El tumor cerebral te va a dar un dolor de cabeza. Sí, tal cual. Perfecto. Tu opinión, suplementos de carbohidratos mejor digeribles. Si en alguna quieres que arranque yo, tenemos confianza, o sea, que tú me... Yo te voy dando voz porque a mí ya me tienes muy escuchado. Pues a ver, os digo, carbohidratos de mejor digestión, quieres decir, supongo que no produzcan pesades estomacal y que no produzcan molestias gastrointestinales a la hora de entrenar. Generalmente, la maltodextrina suele ir muy bien. Y la amilopectina. En función de la velocidad de digestión, puedes elegir una u otra. Entonces, si te interesa que sea más rápido, creo que la maltodextrina era más rápida. Corrígeme si me equivoco. Sí, sí, sí. Y luego, la amilopectina se le da de una forma más intermedia. Entonces, en función del entrenamiento que vayas a hacer, que yo recomiendo usar carbohidratos intraentrenamiento en entrenamientos que sean de muy alta intensidad durante más de 60 minutos. ¿Bien? Porque si no, no merece la pena. Es más, a nivel psicológico, te tomas fruta pre-entreno, por ejemplo, y eso te va a ayudar a mejorar el rendimiento. Totalmente. La única diferencia que mejor aportarías es que a lo mejor la persona que tuviera una digestión pesada, pues la amilopectina tiene ese peso monocular diferente. Pero es lo que dices tú. Y más, yo soy más conservador. Hasta la hora y media de la actividad física. Y si no es muy intensa, no suelo meter hidrato de carbono. Porque vamos a meter algo en el estómago, vamos a dejar de tener sangre en el músculo para tenerlo en el estómago. Pero totalmente de acuerdo con lo de la maltodextrina. Incluso aquí tiramos por el suelo un mito que hay muy común ahora, que es el tema de la cicloestrina. La cicloestrina, el problema que tiene, es que tiene una absorción muy rápida. Obviamente es un hidrolizado, por así decirlo, una cana cíclica de la destrina. Pero el problema, igual que la maltodextrina, si no lo gestionamos bien, es que provoca muchas hiperglucemias. Y gente que se lo toma, tiene que mezclarlo con la palatinosa para que no deje de ese pico glucémico alto. Entonces dices, ¿para qué compras dos suplementos si tienes la maltodextrina? Es mucho más económico. Y si quieres tirar algo, como yo creo, es Ferrari, la amilopectina, que es lo que dices tú. Cualquier almidón, ya no es la patente de Vitargo. Claro, entonces ya estamos tirando una diferencia de precio mejor de 20 euros que te puede costar 2 kilos de amilopectina. O sea, 20 euros más, 40 euros en una cicloestrina. Entonces, así de claro. Es interés económico, o sea. Correcto, correcto. Hostia, esto ya, yo ya digo que no, pero lo podrás explicar tú, el cerebro necesita azúcar o con fruta y verdura es suficiente. Aparte que la fruta y verdura tiene algo de azúcar, tiene algo de azúcar, si decimos azúcares simples como la glucosa, pero bueno. Vale, vamos a ver. Es que es el mito de la fruta y que el cerebro necesita azúcar y por eso necesitamos... Oh, Dios, limones. Toma limones. Espera, espera. Al ponerla... A ver. Al poner las preguntas se me gira la pantalla. Lo siento. Era un indirecta, claramente. El cacho, el cerebro no necesita azúcar, el azúcar es un sacárido. Lo que el cerebro necesita es glucosa, ¿vale? Entonces, la glucosa forma parte del azúcar, bien. Pero la glucosa se puede tener de todos los carbohidratos del universo, entonces, de la verdura, de la fruta, incluso de alimentos que tengan fuente proteica principalmente. Correcto, correcto. Todos los alimentos tienen un poquito de todos los macronutrientes. Por ejemplo, una pechuga de pollo puede tener algo de carbohidratos, ¿vale? Poner un ejemplo. Entonces, no es necesario el azúcar en sí per se, no es necesario. Lo que sí que es necesario es la glucosa. De todas maneras, pongámoslo en el extremo de que no tenemos casi glucosa y que nuestro cerebro necesita glucosa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es muy sabio y lo que hace es transformar otros elementos, otras moléculas de nuestro organismo y las transforma en glucosa. Y el rendimiento cerebral, aunque no sea tan bueno, es suficientemente bueno para que tú estés con vida y funcione bien y que no te dé ningún tipo de ataque. Correcto. Siendo muy simplista, pero más o menos es así para que se os quede en la cabeza. Totalmente, totalmente. Y si no, esto es muy interesante, os ponéis en internet y ponéis neolucogénesis. Y veréis cómo el cuerpo en ciertos momentos coge proteína, la descompone y la convierte en hidrato. O sea, que no habría problema. Aquí preguntan, que esto es bastante interesante, mi resultados de analíticas, colesterol total 207, HDL 64 y LDL 132. T-0, 53, son malos. Yo ya deduzco del todo el colesterol, 207, que el VLDL, que es el que no está aquí, que es el que más me preocuparía, está bajo. Con lo cual, y 207, yo creo que si algún laboratorio aún lo pone, que puede ser que hay laboratorios que ponen el asterisco en el 200 o 220. Yo desde mi punto de vista, obviamente sí que habría que hacer un cambio de alimentación, porque el LDL sí que está bastante alto. Pero con la alimentación y todo, yo en estos momentos no sería preocuparme, sino también tomar cartas en el asunto y mejorar la alimentación, hacer actividad física, subir el HDL, hábitos saludables y todo. Pero, ¿ahí te preocuparía? No, francamente no. Diría LDL un poco altos, pero eso se puede solucionar rápidamente. Además, el HDL no es extremadamente bajo, el colesterol está normal, los triglicéridos normales. Yo simplemente, pues como casi todo el mundo se alimenta mal, pues cambiar un poco los hábitos y moverse. Y enseguida eso va a cambiar, pero vamos, en cuestión de dos, tres meses, me atrevería a decir que eso es totalmente diferente. Y tanto. Consejos para bajar el cortisol. Yo voy a los sencillos y luego tú aportas tu... Encima, hoy justamente, creo, resolver dudas de esto tuyo. Meditación y relajación, que es lo importante. Que si no ganamos los hábitos, por mucho tomemos una pastillita como aguaganda, como lo que quieras, no va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Vale? Entonces, relajación, meditación, actividad física y mejora de hábitos. Y os diría más, el tema sobre todo de confinamiento, de estableceros unos horarios. Es decir, me voy a despertar a tal hora, no cambio y me despierto a las diez un día, a las nueve otro día. Ceno a un día a las nueve, ceno a un día a las ocho. El ritmo normal y un descanso correcto os va a ayudar muchísimo. Y luego, en su lamentación, ¿quieres aportar tú algo? Como última ayuda si esto no se puede hacer. Pues yo resaltaría otra vez lo de dormir, porque dormir bien hace que la vida sea totalmente diferente. O sea, puede marcar la diferencia. Y luego, aparte, como suplementación, pues hay un montonazo de cosas. Depende del origen de tu estrés. ¿Vale? Si eres una persona que generalmente tiene unos niveles de estrés basales muy altos, puedes tomar la aguaganda. Entonces, a ver, esto es para casos de estrés de levia moderado. Si tienes un problema grave de estrés, habría que medicarse, pero bajo, estoy diciendo un especialista, yo no soy médico, ni nada. Pero os recomiendo que os lo hagáis mirar y que lo valoréis. De todas maneras, yo antes de acudir a la farmacología, porque suelen causar dependencias y demás, recurriría a la fitoterapia. La terapia en base a plantas medicinales. Tenéis la valeriana. La valeriana relaja. No es milagrosa. Igual que las guagandas. Sobre todo, las guagandas se notan mucho en el descanso al principio. Pero luego, en los niveles de estrés, es como una sensación de que las cosas... O sea, como que las cosas te siguen preocupando, pero tú no te... Estás relajado. ...quedas atacada, ¿no? Dices... O sea, por ejemplo, tengo que entregar estas cosas y tengo que hacer un examen y tal. O sea, tú sabes que tienes que hacer el examen y que tienes que hacer esas entregas, pero tú chill. O sea, como que estás más calmado. Y eso ayuda muchísimo. Yo que soy súper, súper nerviosa y ahora estoy haciendo el examen y las guagandas... My God, lo estoy notando. O sea, se nota un montón que las cosas te las planteas de forma diferente. Lo mismo, en las mujeres también la recomendaría para la semana premenstrual, por ejemplo, que estamos un poquito más sensibles. Y también recomendaría eso. La valeriana funciona muy, muy bien. Pero insisto que es mucho más importante que toda la suplementación el descanso. Correcto. Incluso daría la única contradicción que digo de las guagandas es el tema de la hipotensión. Que hay muchas chicas muy nerviosas, muy activas, son hipotensas y las guagandas es el problema. Entonces ahí... ¿Y no te baja mucha tensión? No, es que como vivo bajo niveles mínimos de tensión ya estoy... Vale, estás acostumbrada. Bueno, a ver, yo entonces lo que leí ahí, el único suplemento que va bien como adaptógeno para no reducir la tensión arterial, incluso la regula lo alta, es el ginkgo biloba. Sí, el ginseng lo puede somatizar mucha gente. Y hay gente que le da taquicardias, aunque sea el siberiano. Y si das el otro, hay gente que le sube la tensión y ya está en estudios, ¿eh? Sube tensión y otro que le baja. Entonces el ginseng yo ya llevo un momento que ya me olvidó de ginseng. Que la cabeza regula el cuerpo entero. Que es que aquí hay algo increíble. Que tienen que estudiar más en detenimiento porque me parece una puta pasada. O sea, ¿cómo se puede regular las cosas así? Bueno, en fin... Si empezamos a hablar del efecto placebo, podríamos estar dos días hablando de directos. Es una locura. Preguntan aquí si tienes algún curso de formación para controlar y aprender a controlarse la dieta en las semanas previas de la ovulación. Pues tengo dos cursos. Yo tengo dos cursos. Uno que es específico en ganar masa muscular y otro en pérdida de grasa. Pero ninguno de ellos aborda de forma específica. Así que pongo ejemplos porque yo siempre tiendo un poco a llevarme las cosas a mi terreno, al campo de la mujer. Entonces, sí que abordo determinados puntos. Pero si quieres un módulo específico de la mujer en la que hablo de cómo modular el entrenamiento y la dieta en función de tu ciclo menstrual en ICNS, en el curso de nutrición deportiva. Ahí doy una clase de cuatro horas ahí a full. O la he visto o he visto alguna parte. O sea, me suena a haberla visto. O puede ser que en audio fit hayas tocan también esos dos temas. Este tema lo he tratado en algunas conferencias y es posible que en el curso, también en el curso de Power Explosive, lo vi. Pues en alguno lo he visto seguro porque me suena muchísimo. Bueno, esta pregunta es rápida de responder, pero ¿qué opinas de Herbalife y los té quemadores de grasa? Yo los té quemadores de grasa... ¿Por qué? Antes que opines, los té quemadores de grasa me sé su composición. Primer ingrediente, maltodestrina, creo que luego te llevaba tipo de glucosa, aceite de girasol creo que como mugente para la mezcla y luego llevaba cafeína y lo llevaba 150 miligramos. Si no me equivoco, corregirme. O sea, ya partiendo de que un té quemagrasas ya te tiene calorías, porque encima no es sin infusiones, es en polvo, ya digo poco. Yo lo que opino de Herbalife, poner a Alex Yáñez y Herbalife y ya podréis ver todo. ¿Tú qué opinas? Rápidamente porque no creo que merezca mucho tiempo. No, es una pérdida de dinero y de tiempo de tu vida. O sea, tiempo en confiar en esa gente. A ver, lo que pasa es que tiene mucho renombre y tiene una publicidad muy puesta en trato. Como es una empresa de trabajo piramidal, tienen a muchísima gente y engañan mucho y también abusan mucho de la necesidad de la gente por el trabajo. Eso es que me parece lo más terrible de todo. O sea, más allá de la mierda de productos que venden que... Jugar con la ignorancia, ¿no? Nefasta es la falta de ética y de moralidad que tiene esta gente. Que luego a la gente le haya funcionado. Hay gente que le funciona, porque insisto y vuelvo a repetir que todo el mundo, por lo general, a menos que estés metido en el mundo de la nutrición o estés aquí con nosotros intentando aprender más, es que comen fatal. Entonces, cualquier cambio va a mejorar su estado de salud y su cuerpo en general. Entonces, claro, si te pasas de comer mierda a comer un batido de Herbalife, que es un poquito menos caca, que no voy a hablar tan mal, pues sí que vas a mejorar, pero es que la calidad nutricional es terrible. Además, una dieta basada en batidos es lo peor que puedes hacer, porque ni sacia, ni te ayuda. Es que, o sea, terrible, terrible. Totalmente, totalmente. Es que el problema es, como lo has dicho, cuando una persona está comiendo galletas de príncipe, tú le haces una transición a las galletas, pues bueno, con azúcar, pero una marrú, que a lo mejor en vez de 30 gramos te tienen 20, ya estamos haciendo un favor. Ya mejor, solo cambia eso de la alimentación en sí, todo lo demás igual, ya estará bajando mejor de peso en esa tontería. Entonces, claro, de la basura, a la menos basura ya está bien, pero leches, es que luego, aparte, ya no hablamos del tema de las hormonas de la saciedad, glenina y leptina, no se estimulan suficientemente cuando se bebe y no se mastica. Con lo cual, bueno, y encima que te pueda recomendar y te pueda hacer una pauta alimenticia, alguien que a lo mejor, yo la última discusión que tuve, que es de las pocas, porque ahora por suerte ya no me agregan, me siguen y se me dejan de seguir, fue con una persona que le dije, ¿qué profesión tienes? Simplemente para poderte hablar de tú a tú, mecánico. Entonces, digo, estás haciendo dietas, estás haciendo el reto de 30 días, estás haciendo pautas alimentarias, claro, si has hecho una formación de dos fines de semana. Y digo, vale, pues nada, pues que sepas que lo que estás haciendo es ilegal, pero tú, tú, ya tú, tú sigues. Entonces la persona se piró, y bueno, ya solo con eso. No, 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 es terrible, no saben, o sea, no tienen conocimiento, o sea, más allá de la titulación, es que no tienen ni idea de lo que están diciendo, no tienen ningún tipo de conocimiento. Les dicen una cosa, se aprenden el discurso y lo repiten. Inconsectan. Pero es que ni siquiera saben razonarlo. Y claro, es una faena porque es que hay mucha gente que pierde no solo mucho dinero, sino mucho tiempo y es frustrante empezar algo con ilusión, con ganas de mejorar y ver cómo estás fracasando, pero no por tu culpa, porque estás comprando una cosa que es terrible y que no te va a ayudar. Y que estás ayudando a engañar a más gente, o sea, que bueno, en fin. Claro, sí, sí, 100%. ¿Algún suplemento de omega 3 de confianza que no esté rancio? Pues Jordi, para sobre todo el tema de rancio, intenta buscar los que tengan más cantidad de PDH por cápsula, porque recordemos que el problema no es que tenga menos o más EPA y DHA, sino que es el relleno de la cápsula, que es donde se ve la cantidad de metales pesados, aceite de pescado de mala calidad, etcétera. Y fíjate sobre todo que tengan dos sellos, ¿vale? O al menos que tengan el análisis del laboratorio, con cual no tiene ningún tipo de hongo, no tiene ningún tipo de metal pesado, etcétera. O si no, los sellos IFOS. El sello IFOS, sí, interpretarlo bien. Porque el sello IFOS, a mí me hace gracia cuando lo explico a la universidad, el sello IFOS son cinco estrellitas. Entonces, que tengan sello IFOS y que tengan una estrellita llena, no quiere decir que sea un pepino de omega, quiere decir que en el ranking de circo, correcto. Pero es que mucha gente dice, mira, sí, pero es que este tiene sello IFOS. Y digo, ya, ya, pero es que tiene un sello uno de cinco de IFOS. Entonces, tener en cuenta eso, tiene que estar entre un cuatro y un cinco. Si no, si te da reflujo tal, meterlo en la nevera, en un sitio sobre todo que no sea la puerta, para que esté más frío, para que no se deshaga la cápsula tan pronto. Y si no, pues el aceite de crir tiene ese beneficio, tiene menos EPA y DHA por cápsula, pero no tiene ese efecto de reflujo, ¿vale? Dulcolante más saludable, me aconsejáis, tengo más absorción de fructosa, entre otras intolerancias adaptosas y al gluten. Estevia, ¿no, quizá? A ver, la estevia o algún poliol, en verdad, la fructosa no tiene nada que ver con los polioles. Claro, sí, claro. A menos que tengas sensibilidad a los polioles, que en ese caso te producirá un poquito de diarrea y malestar. Y si tienes mucha sensibilidad, pues ya, gases, estreñimiento, incluso a veces efecto rebote diarrea, quiero decir, que es que puede pasar... Sí, 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 sí. Generalmente los edulcorantes, para casi todo el mundo, son totalmente seguros. Como con todo en esta vida, con cabeza, ¿vale? O sea, no hace falta que te eches 200 litros de edulcorante líquido o 200 sobres de sacarina, no pasa nada. Lo bueno de los edulcorantes, y yo no sé qué pensarás tú al respecto, pero yo soy bastante defensora del uso de edulcorantes porque permiten, a través de muy pequeñita cantidad de producto, endulzar los alimentos y conseguir el mismo efecto que podría conseguir un montón de azúcar sin todos esos problemas. Y que no me parece nocivo ponerte un gramo de sacarina en el café, que quieres que te diga, o que beber batidos de proteína con un poquito de edulcorante, no me parece excesivo. De hecho, yo prefiero que tomes, imagínate, ponte en el extremo una persona que abusa bastante de la salsa Aster o de un montón de productos que tiene edulcorantes, es mejor que hagas eso a que te tomes una cantidad suficiente de azúcar, ¿no? O que comas mal. O sea, si tú con eso consigues que tu dieta funcione, ole, y que no tengas ni antojos tal. Hay gente que dice, no, es que claro, es que produce, que tengas más ganas de dulce. Eso es mentira. Esos estudios se han hecho en personas obesas y las personas obesas siempre quieren comer con o sin edulcorante en sus dietas. Entonces, también, por favor, cuando vosotros leáis un estudio, contextualizar, ¿vale? Y saber en qué población se ha hecho el estudio, cuánto dura, qué grupo de población es, si es muy pequeño. Yo de edulcorante es el que menos recomiendo es el aspartamo, pero sí que es verdad que todos los estudios menos del aspartamo que sí que hay en personas y sucralosa hay en personas, todos los demás son en ratas. Entonces, hay que diferenciarlo mucho. O sea, es muy diferente ser humano de la rata. Y aparte que a una rata un gramo no es lo mismo que para nosotros un gramo. O sea, también, y también que se les pone bastante cantidad en proporción a su cuerpo para ellos. Y también había que evaluar la toxicidad. Si eso fuese muy tóxico, no se comercializaría. O sea, la industria alimentaria es bastante terrible, pero yo creo que hasta ese punto no llega. Al menos respeta los márgenes de la seguridad que es lo más importante. Claro, también es verdad que la seguridad, ahí sí que habría un pequeño vacío legal que, por ejemplo, si un suplemento, pongamos, que mejor es lo más común, no más que una salsa que lo que más todo el mundo consume es un vatio de proteínas, por ejemplo. Si tú estás tomando a lo mejor la dosis máxima, que no se llega a la dosis máxima nunca, de un suplemento y lo metas a otro que también tiene suplemento, vengamos a ser aminoácidos con el pre-entreno, con la proteína y tal. Podríamos excedernos. Sí que es verdad que lo que tú dices, no puedes pasar de la noche a la mañana de comerte 10 kilos de azúcar, o pongamos una dosis normal de cualquier persona, 70 gramos de azúcar, como la media española, a de repente tomar cero. Porque tú, pues te vas a decir, primero de todo vas a pasar por el mono, ¿vale? Porque tengamos en cuenta el tema, sobre todo, de el azúcar. Y luego, aparte, vamos a hacer una transición, como hablamos antes, de comer muy mal, pues vas a hacer una transición. Si obviamente has de hacer la transición con, por ejemplo, sucralosa, que es lo que más podemos encontrar, sin problema, ¿vale? Intenta, obviamente, pues si ya eres un crack y te tomas los aminoácidos sin sabor, o no tienes ningún problema digestivo y toreas la sucralosa perfectamente y no tienes ninguna disbiosis ni nada, pues tira con eso sin problema. Te estarás cuidando mucho más que toda la demás gente, lo que dices tú, ¿sabes? Que si eres un crack y te lo puedes tomar sin sabor, pues sin sabor, o mejor ahora hay otras opciones, pero que vamos, que es que volvemos a hablar de lo mismo, entre comerte más flurry y comerte un helado con un poco de alcohol y con un alcoholante, pues dentro le cabe, pero tenemos que, también aquí estamos diciendo para la población en general, no hablemos de gente con problemas estomacales, crón, con irritables, etcétera, no hablamos de gente normal. Habría ya que especificar. Correcto. Uf, tu opinión, es que yo de esto soy bastante en contra. Alga Kelp es interesante para el requerimiento de yodo, ya que consume crucíferas ya que consumo crucíferas en cantidad. ¿Qué opina? Yo creo que eso tendría un impacto significativo. Sí que tiene bastante, pero ¿sabes qué sucede con la Alga Kelp? Lo que se está viendo en estudios estos últimos años es que tiene una cantidad de metales pesados. ¿Sabes cuando cuando hubo la fama de la clorela? Que se empezó a ver cómo tenía plomo, cómo tenía tal, cómo, o sea, ocupaba los receptores de la vitamina B12, etcétera, por eso falseaba. Entonces, yo realmente de las algas soy, y así nos vamos al extremo, que la dieta macrobiótica, que es solo con algas y arroz, pues ya hay festival de metales pesados. Sí, sí, en toxicología, no sé si hay algún farmacéutico en la sala, pero si estudiáis toxicología vais a ver la fantasía de los metales pesados y las algas, o sea, captan todo, es como, venga, para mí, que lo quiero todo. Totalmente. Pues mira, yo tengo una pregunta, a ver si tú lo sabes, y en el caso del alga guacame, que se consume bastante y está como más de moda. Pasa igual, o sea, el alga guacame sobre todo se ha visto que la producción es en el Mediterráneo, que se está empezando a hacer ahora, y sobre todo China, ¿vale? Entre China, el mar de China, Taiwán, Corea del Sur, y se está viendo que sobre todo las que se exportan de allí, aunque sean ecológicas, ¿vale? Que dicen, ecológicas hablan un poco menos de metal pesado como sucede en el arroz, no sucede igual. Y se está viendo que tiene una cantidad tres veces más que si, yo que sé, que si consumieras a lo mejor ese yodo o consumieras esas minerales con otro alimento. Entonces, es muy problemático, muy problemático y se está pillando mucho y además es que ahí el uso, en nutrición hay como un vacío legal dentro del alcalde con las algas y es que se pueden mezclar con ciertos colorantes. Por ejemplo, ahora has visto que a la Mercadona ha sacado unas y te especifica el colorante porque te pone colorante. Porque depende de las aguas, si están muy contaminadas, lo que hace es darle, por ejemplo, al aguacame, tiene un sabor, o sea, tiene un color verdoso pero con tonalidades a veces incluso azules. Entonces, lo que hacen es que si está muy contaminada y está muy apagada, le meten un colorante azul como hace el señor Hacendado y parece, ostras, pues está igual de bien que la del herbolario y te estás metiendo un colorante directamente como viene a ser azul brillante y si ya tienes de todo en la alga, pues tienes más. Y es que sucede con todos y la aguacame yo creo que es la más estudiada y la clorela, que la clorela tuvo un boom brutal y se empezó a ver y hostia, yo le tendría ojo en su día. Muchísimo. Yo creo que, aquí lo pone, ¿qué toma? Ingerir, supongo, y cumplir requerimientos y evitar para la absorción idónea. El yodo, importantísimo, solo dirás tú mejor, separarlo mucho de las comidas, al menos dos horitas antes de las comidas y si tuviera que dar algo, yo creo que daría, a menos que tenga problema de hipertensión y tal, la sal yodada. Yo creo, ¿no? A lo mejor es la forma más fácil. Yo no sabría decirte, o sea, yo de esto no piloto en absoluto, estoy ultra, ultra perdida. O sea, yo no tengo ni idea, o sea, de suplementación de yodo, pero pasajero. Sí que es verdad que la formación, o sea, la formación de la hormona tiroidea, sobre todo el yodo, la fijación a la tirosina, tiene muchos, 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 muchos contras. Entonces, la fibra lo elimina, el huevo lo elimina, el verde lo elimina, es como un hierro, pero más difícil de absorber, por así decirlo. Entonces, es imposible hacer un desayuno sin la fibra, sin el café o el té, o sin que se añada ningún tipo de mineral, que sobre todo los fibrosos y los ácidos son los que eliminan la absorción, entonces dices, mira, tómatelo en el momento que te despiertas, si puedes hacer todo tu día a día, te esperas dos horitas y si no, antes de acostarte. O sea, en el momento en el que tengas más separación de comidas. Porque yo no sé, o sea, a ti te habrá paso, supongo, pero es que yo creo que es de los fármacos que peor se toma la gente, peor. O sea, el hierro se toma todo mal, porque el hierro, todo el mundo toma hierro, voy al labo y estoy cagando negro. Y dices, hostia, o estoy cagando. Ahí también hay que ver a los de atención primaria las indicaciones que dan, porque yo en la farmacia muchas veces pregunto, oye, ¿sabes tomarte hierro? ¿Sabes qué pauta? No tienen ni idea. O sea, hay veces que vienen con antibiótico y ni siquiera saben cómo tomárselo. Y digo, pero, ¿qué te ha dicho el médico? O sea, ¿qué has hecho la consulta? Por favor. Es que lo heavy es eso. Es que lo heavy es eso, lo heavy es que cuando puse la crítica sobre todo al óxido de hierro, etcétera, y el problema o sulfato ferroso que es el más común en el centro de atención primaria, cuando dije, que sepáis que si absorbéis bien un hierro que podéis tomar un sulfato pero tendréis que saber cómo lo digerís y si tenéis una apoclorida por ejemplo no vais a absorberlo, entonces tenéis que saber cómo tomarlo y que sepáis que si tenéis heces y tenéis dolores estomacales y tenéis heces oscuras, que sepáis que el hierro se está alineando por ahí y que no estás absorbiendo gran parte de él, ¿vale? Que es normal tener un pequeño tinte pero no teñirlas directamente. La mayoría de gente me dijo, ostras, yo pensaba que era normal y muchos me dijeron, es que a mí el médico me había dicho que es normal, hostia, ¿cómo te puedo decir eso? No es normal teñirlas veces, pero bueno, vamos, que... Bueno, para el médico no es vale porque él piensa, bueno, no vas a encadenar ningún tipo de patología crónica, entonces bueno, no pasa nada, pero coño, a corto prazo sí que puede producir algún problema, ¿no? Hay problemas estomocales y no, claro, y yo he hablado con muchos medios y me dicen, hombre, claro, no puedes provocar ningún daño pero tampoco vas a encontrar una mejora, entonces cuando veas que tu paciente lleva 3, 4 años tomándose un hierro y no mejora, ostras, a lo mejor es que estar haciendo algo mal, quizá. Hay que pensar que el conocimiento igual no está sin efectivo. Totalmente, mira, aquí preguntan si lo vamos a dejar grabado, si me da permiso María para guardarlo, lo guardo y lo subiré a YouTube en unas semanitas, si me dan derechos de imagen. Ok, perfecto, no es problema, no es problema. ¿Qué opinas de los ayunos que no lo veo aquí? Mira, justo hay un intermitente para el show, pero, ¿qué opinión tienes? Vale, pues, hay un intermitente para el show objetivamente y bajo lo que dice la ciencia, la evidencia científica tiene una serie de ventajas sobre la sensibilidad a la insulina, que es uno de los problemas que puede haber en mujeres con show, porque hay mujeres que, a ver, el show también es complejo porque hay muchos tipos de show y puedes o no tener resistencia a la insulina. Si tienes resistencia a la insulina, en este caso sería muy, muy interesante. De hecho, las mujeres con problemas con show suelen tener bastante, bastante hambre y muchos antojos. Entonces, el ayuno intermitente ha demostrado aumentar la saciedad y disminuir los antojos. Entonces, sería interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que yo siempre digo lo mismo, porque hay clientas mías que tienen show, pero es que no aguantan hacer ayuno intermitente porque las genera muchísima ansiedad. Dicen, es que para mí el desayuno, o sea, lo que es quitar una comida me genera mucha ansiedad y el propio hecho de estar pensando en que voy a tener que comer menos en esa zona, es que ya me causa rechazo. Entonces, claro, estar sin comer 16 horas igual no es para todo el mundo. Correcto, correcto. Tienes que ir probando y evaluar y preguntar a la persona si lo ve factible. Si nunca lo ha hecho y no sabe cómo va a responder, que lo pruebe, que no pasa nada, que no es peligroso ni va a pasar absolutamente nada. Aunque ayunes incluso 24 horas no va a pasar absolutamente nada si te hidratas. El punto es que depende de la persona, pero objetivamente sí que tiene una serie de beneficios sobre la sensibilidad a la insulina mejorándola. Totalmente de acuerdo. Es que algo que hemos de destacar es eso, es el tema de que no te damos pautas generales, pero que, por ejemplo, si te queda un estrés el no comer, pues obviamente vamos a mejorar el ayuno. No tiene muchos beneficios, pero en ese momento para tipos no es lo adecuado. Nos preguntan sobre el FIT9. El FIT9 es la proteína de la SESA Fitness. Una proteína que un kilo, si no me equivoco, estaba como a 40 dólares y que tenía una sustancia ilegal que no se comercializa en España. Creo que ya he dado mi opinión. ¿Conoces a Antel? Sí, pero... Bueno, hizo un análisis de su ingrediente. No me acuerdo cuál era. Creo que era si te quetodea, si no me equivoco, no sé cuál era. Entonces, es una sustancia que es ilegal aquí. Obviamente se comercializa si se trae... Creo que era por el tema de sobre todo de que era un estimulante del sistema nervioso de entrar bastante bestia. Creo. en plan que intervenían las saciedades y cosas así, algo así. No, más que eso, que ponía de los nervios. ¿En serio? Sí, o sea, como un quemador pero un poco más heavy. Si no me equivoco. Pero vamos, que el sete que todea está prohibido. Con lo cual, y aparte, una proteína, por muchos beneficios que tengan, el principal objetivo es la proteína de suero. Y una proteína de suero, la materia prima, normal y corriente de glambia, te cuesta 18-17 euros un kilo. Con lo cual, si te venden un kilo de 17 euros, te lo venden a 40, sospechar un poco. Y normalmente, cuando hay marcas de una persona, normal y corriente, o sea, en el sentido de, aunque sea muy famosa, entender que a lo mejor la cae de la misma que una marca más grande. Dentro de lo que va. A ver si me explica un poco. Claro, que ahí juega mucho con el papel del nombre de la chica. Entonces, mira, es tan fácil como asociar esta chica tiene buen cuerpo, soy fan de esta chica, compro absolutamente todo. Lo que hace ella. Como hasta su pijama. O sea, si está en venta, yo lo compro también. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que también es jugar con eso. Pero qué fuerte lo de la sustancia ilegal, yo no lo sabía. Ahí el marujero fitness. Si dejo la azúcar completamente y uso miel para todo, ¿cómo lo puede tomar mi cuerpo? Pues, Nicolás, realmente igual. Porque la miel sí que es verdad que puede tener alguna beneficio, que es el único beneficio que le pongo entre comillas para problemas sobre todo de respiración, infecciones de respiratorias superiores. Pero para todo, por el polen, pero todo lo demás, el 99% es azúcar, con lo cual no va a notar la diferencia de ese 1%. O sea, que igual. ¿Qué opinas de la miel? Pues, que primero, la que nos venden en supermercados es de una calidad. Eso ya, madre mía. Eso para empezar. Segundo, que no es, o sea, que sigue siendo azúcares sencillos con alto índice glucémico. No penséis que, me hace mucha gracia, por ejemplo, el azúcar de mesa, el blanco, es igual que el azúcar moreno, es igual que la panela, es igual que el sirope de agave y es igual que la miel. Entonces, si queréis perder grasa, si queréis llegar a una vida saludable, podéis poner un poquito de miel de calidad. Pero, yo no es algo que recomendaría porque, sinceramente, yo que estoy mucho metida en el tema de mejora de la composición corporal y la estética, no creo que sea la mejor opción. Entonces, yo empezaría a buscar otras alternativas. Pero si tú estás bien con tu físico, comes bien y te echas un chorrito de miel, aunque sea de mala calidad, no pasa nada. Pero si estás todo el rato embolsando con miel, ahí ya, pues al menos, iría a una de mejor calidad. Por lo menos. Por lo menos. Totalmente. Es que además en el supermercado, lo que es malo, ya no lo encontramos de buena calidad. Entonces, tal cual. Preguntan aquí alguna marca de glutamina recomendada. Yo normalmente, no sé si generas un poco de mi opinión, pero yo normalmente recomiendo la glutamina Kyogu o Hinomoto, las dos materias primas americanas y japonesas. ¿Tú sueles recomendar algún tipo? Yo recomendaba la glutamina que era muy buena, ¿cómo se llama? Douglas. Douglas. Ah, bueno. Douglas es un muy buen laboratorio. Es caro y para mi opinión, se eleva mucho el precio aquí en España por el tema de que tiene que venir de Estados Unidos, pero es un laboratorio excelente con muchísimos controles y está genial, genial. Sí, el multivitamíaco suyo es un pepino, pepino. O sea, el Douglas es un pepino. O sea, Lambert's y Douglas para mí de los mejores que hay. Yo te metería a la filial de Bayern, a Solgar. Solgar también es bastante buena. Sí, Solgar también es muy buena. Y yo lo que encuentro bueno de ellos es que pocas marcas te tiene, por ejemplo, una glutamina sin gluten y sin lactosa. Tema, pues, yo creo que van un poco avanzados. O sea, bueno, son grandes, es una empresa grande. Aquí preguntan opinión de proteína Weida HCN, materia prima Fonterra y la explodan a Arla. Para mí son dos materias primas, una alemana y la otra también. Son dos materias primas muy buenas. Y sobre todo Arla ya es irlandesa, pero es muy buena materia prima. Y permitirme decir que de sabor están muy buenas, en serio. ¿Qué sabores? Porque a mí me han pasado cada sabor, tienen un montón. No, 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 no. O sea, mira, olvídate de todos los sabores que conoces y prueba el de galleta. El de que pone un dibujito de galleta María, o sea, es boom. O sea, es el único que compro, pero es como deme cuatro kilos de eso, por favor. Me encanta, me encanta. O sea, estoy enfermísima con ese sabor. Es que pega con absolutamente todo. Sí, pregunta, Carla Larcón, en unos minutos empieza una clase, sí, a las siete empieza clase de glúteo, ¿no? Creo. Sí, 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 Yo le he dicho a Nieves que lo que voy a hacer es cuando termine la tuya, ver un poquito de agua, quitarme la previsita para ponerme los tops y demás y ya le damos. O sea, igual cinco minutos. No, sí, sí, no, hay 55 como mucho acabamos y si quieres acabar antes cuando tú mandes. No, no, te preocupes, yo no tengo más allá de eso. Ir poniendo preguntitas porque creo que casi todas las estoy leyendo y preguntan, dicen que el sublento que hemos hablado no es la proteína, Fit9 no es la proteína. Nueva Vida, pon qué es, ¿vale? Porque Fit9 entonces no lo conozco. Porque yo creo que la proteína tiene un nombre parecido, pero a lo mejor podríamos opinar la proteína es esa, Fit9 directamente. madre mía, el salseo de la suplementación y el fitness. Pero es que, es que madre mía. O sea, al final, yo siempre digo lo mismo, yo cuando doy la, en la universidad en el posgrado, cuando doy las clases de suplementación, siempre digo lo mismo. Más que fiarnos, a lo mejor, de recomendar una marca o recomendar una combinación suplemento, me gusta hablar siempre de un beneficio, o sea, un suplemento, sus beneficios, materias primas en las que fijarnos, ¿no? Y con qué no ha de ir para no tener interacciones negativas. Entonces, al fin, y al cabo, siempre me dicen, ¿cómo piensas de esta marca? ¿Cómo piensas de esta? Dime la materia prima o dime su composición, dime su cantidad y te diré si está bien o mal. Y es lo que intento un poco enseñar, ¿no? Para que la gente sepa diferenciar, porque si no parece que opines tú y llévate a contra el otro, ¿no? Es que es un poco... Preguntan, a ver si la encuentro. Bueno, té verde para preentrenamiento yo creo que puede ser una buena opción igual que un café, ¿no? Que eso no tiene mucho más... Lo que pasa es que también depende del té verde que compres, porque hay algunos que no tienen nada y se nota porque no te activan nada. O sea... Entonces, hay otros también que lo que pasa es que tienen menos teína, es decir, tienen menos cafeína y tienen más catequinas. Entonces, está muy bien para la pérdida de grasa, pero quizás para el tema de activación y rendimiento no sea lo mejor. Correcto. Ahí tenemos que fijar el truco que siempre digo yo. Cuanto más color, normalmente suele tener más estimulante y menos antioxidantes y cuanto más fermentación tiene la hoja, más antioxidantes y menos estimulantes. Y va un poco en el color, por eso el té blanco casi no estimula y un té no creo te pone por las nubes, ¿no? Cien por cien. Cien por cien. Preguntan aquí ¿qué es el SOP? El SOP es síndrome de varios poliquísticos, ¿vale? Y es una patología relativamente frecuente en mujeres de edad per tib. Y muy común, muy común, cada vez más, ¿eh? Por desgracia, porque insisto que nos alimentamos de una forma lamentable. Totalmente. A ver, muchísimas repetidas, muchísimas. Y muchas que mejor, la gente pregunta sin querer dos veces. Más que mejores ejercicios para abdominales, que ahí podríamos entrar en un debate en plan de que una sentadilla activa más un abdominal que un abdominal puro duro. Yo soy de las tablas. ¿Tú eres igual que yo o tienes tus...? Los isométricos, pero yo creo que yo soy bastante amante de la rueda abdominal. Creo que es súper compleja. El único ejercicio de abdomen que yo con el que me he lesionado. ¿En serio? Claro, normalmente el abdomen tú lo haces al final del entrenamiento. A menos que tengas muy poca adherencia y lo haces antes. Pero claro, lo haces después y yo tenía justamente esa idea después del día del hombro. Entonces, claro, ya a un nivel avanzado dicen no me voy a poner con rodillas, me pongo directamente y el hombro se me fue. O sea, fue poquito, nada, nada. Bueno, es que a ver, es un ejercicio súper completo que te tira también bastante de pecho. Entonces, por ejemplo, yo cuando me operé estuve seis meses literal sin poder hacer la rueda. Yo la hago con rodillas, ¿eh? Pero es que me tiraba como... ¿Todo el estiramiento? Sí, sentías que el pecho se te iba a salir y que lo ibas a perder por ahí. O sea, ¿qué quiero decir? Pero es, creo que uno de los mejores de todas maneras, no hay mejores ejercicios sino al final trabajarlo de forma indirecta y luego dedicar un tiempo para trabajarlo de forma específica. pero ni hace falta entrenarlo todos los días, ni hace falta hacer 200 millones de abdominales con descansos ultracortos, es como otro músculo. Entonces, tratando igual, por favor, os lo pido. Correcto, correcto. O sea, vendría a ser, para dar el consejo fácil, vendría a ser que una predominancia de fibras rojas, obviamente no vas a ir a 8 revisiciones a menos que necesitas hipertrociarlo, cosa que muy poca gente necesitará, revisiciones altas y descansarlo. O sea, eso de hacer mi abdomen cada día sin descansarlo, pues bueno, al final sobreentrenas o acabas descompensando con la lumbar, con lo cual. Preguntan aquí, bueno, ¿qué té verde recomendáis? Yo es que cualquiera, es que realmente desde el cuquicha al matcha que es el típico que ahora está en todas partes, o sea, y además se va con todo el matcha. Sí. Pan sin gluten recomendable, yo trabajo realmente con León de Baker, es lo que utilizo, no sé si tú alguno conoces alguno, consumes alguno puntualmente o algo, ¿qué idea? Yo lo siento, pero con gluten. Next question, arginina y café pre-entreno explosivo de ciclismo, yo creo que es muy válido, ¿no? O sea, el estimulante, vaso de latador, igualmente. A ver si leemos alguno más. Mareos al acostarme, nunca me había pasado, es como me da vueltas todo. Supongo que lo hice por ahora, estaría bien Marta que especificaras un poco más, supongo que puede ser también por el tema del nerviosismo ahora, ¿no? Que le baje la tensión, pero que sea al acostarse y no al despertarse. A ver, tensionar sería eso, la hipotensión ortoestática cuando pasas de una posición a otra. Puede aplicarse, puede aplicarse no solo de sentado o tumbado a de pie, sino a la inversa. Puede ser, también puede ser problemas de cinestosis, el oído medio, o puede ser incluso tema de vértigos. Entonces, claro, eso habría que verlo, no sabría decirte con esa pregunta, yo no sé decirte la causa. Realmente. Y eso es, yo creo que es algo que me, cuando yo hice la tesis doctoral, le hice uno de los parámetros que analicé para los médicos de guardia cuando no dormían, cómo les afectaba, era el equilibrio. Y se sorprendían muchos que una de las pruebas que hacía era con la plataforma de la UI, que está validada para estudios científicos, ¿vale? Poniendo un programa en esa plataforma y una de las cosas que hacía era con plataforma inestable a un pie, dos pies y luego lo que hacía es taparse los oídos y a otro taparse los ojos y se quedaban flipando y eso que son médicos, pero muchos de ellos ya no se acordaban de la anatomía tal y cual en traumatología y cuando le tapaban los oídos, cuando se desequilibran tapando esos oídos porque el tímpano tiene un efecto del equilibrio, hostia, se sorprendían y eso siendo médicos traumatólogos, ¿eh? Sí, bueno, tampoco me extraña. La gente no la tiene en cuenta. O sea, es que la medicina es súper extensa, o sea... Y específica, que tú no puedes saber de todo realmente, o sea, un médico general... Es inviable, es inviable. A ver, le damos una más y dejamos a María que se cambie que si no va a ir en tejanos a hacer deporte. Vale, la última... Mira, bueno, esta es sencilla. ¿Cuánto tiempo llevan entrenando? ¿Cuántos años llevas entrenando? Pues... A ver, ¿efectivos o no efectivos? Porque... yo creo que a lo mejor efectivos llevamos meses. A ver, yo diría que sin ser efectivos llevo cinco años entrenando, pero realmente sabiendo lo que hago y haciéndolo con conocimiento de causa, diría que dos, tres. No, es que yo llevo desde los 18 empecé la carrera de INEF y claro, ya tengo 30, o sea, que ya... Ya llevo... Yo cremiento infinito, o sea, yo pensando, yo podría haber dejado tanto botellón atrás y podría haberme dedicado a hacer deporte en lugar de estar de fiesta todo el día, o sea, si por favor, si alguno de vosotros es joven, por favor, que lo aprovechen. No creo que esté aquí. La gente de botellón y fiestera no creo que esté en este perfil, en ninguno de los dos perfiles creo. Igual que... ¿Qué sé yo? Igual esas personas que están ahí en la transición... Y de repente llegan al directo, ¿no? Claro, eso es lo que dicen mal y que han decidido cambiar, oye, quién sabe, yo por si acaso. Bien hecho. Pues oye María, muchísimas gracias por estar ahorita, ¿vale, guapán? Que encima es domingo, que se cuesta más, o sea, que mil gracias y te tomo la palabra y pronto nos veremos otra vez, ¿vale? Muchísimas gracias. Nada. Gracias. Hasta luego. Chao.